A la base de operaciones de Extranormal llegaron estas impresionantes imágenes captadas en un parque de diversiones en el puerto de Veracruz. En este video, cuyo autor prefirió mantenerse en el anonimato, se puede apreciar el momento exacto en el que esta figura pareciera cerrar sus ojos como si cobrara vida frente a la cámara. La persona que videograbó este material asegura haberse introducido después de la medianoche al parque en cuestión con el único motivo de comprobar una leyenda muy famosa de este sitio. Así es, es lo que cuenta la gente, que dicen que los enanos se mueven alrededor de Blancanieves, la tenemos así ya, entonces dicen que se ponen a jugar en la noche, pues que de repente sienten que los tocan por detrás o cosas así, ¿no? Este parque de diversiones es uno de los más grandes de todo Veracruz, el cual recibe miles de visitas cada semana. Sin embargo, muy pocas personas conocen el tétrico pasado de este lugar. El espacio que hoy es ocupado por columpios y juegos infantiles solía ser el resguardo de mausoleos, lápidas y cuerpos humanos que descansaban eternamente. Anteriormente fue un panteón, aproximadamente tiene como 20 años que hicieron el parque, entonces es la fecha que dejó de ser panteón. Mucha gente vino por sus cuerpos, o sea, por sus muertitos, pero mucha gente no, o sea, que sí quedaron cuerpos aquí en lo que es el parque. El equipo de investigación extranormal buscó evidencias que pudieran confirmar que este sitio había funcionado como cementerio. Para esto, era necesario adentrarnos en lo más profundo y oscuro del parque. Fue ahí donde la psíquica comenzó a detectar el fluir de la energía. Aquí siento presencias, no me hablan, pero empiezo a sentirlas. Es un lugar más oscuro, es un lugar donde sí se siente un poco más tenebroso el adentrarnos. Sí, de hecho puedo escuchar murmullos, así... Muchas personas, muchas entidades. ¿Qué pasa? Es que aquí vi a alguien, vi a una persona. Y me llama. ¿Dónde está? Quiero. Vamos. ¿Qué hay aquí abajo, eh? ¿Es un pozo? ¿Qué profundidad tiene este pozo? Siete metros, más o menos. ¿Siempre he estado aquí? Sí. ¿Desde que fue cementerio? Siempre he estado aquí. De hecho, sí. Entonces, sí tiene muchos años. Sí, porque me jalaron... Aquí aventaron a alguien. Yo creo que sí. ¿Se podrá abrir? ¿Creen que podamos abrirlo para ver? Está pesado, ¿eh? Muy pesado. Aguas. Dos coquerechas. Bueno. Si es algo profundo, ¿qué es lo que te llamó de este lugar, Luisa? Hay una... Hay o falleció aquí una persona. Siento todavía su energía. Y ahí lo dejaron. Quedó atrapado en ese sitio. ¿Lo puedes ver? No se muestra. No se muestra, solo repite, sigo aquí. Seguimos nuestro camino hasta llegar a una muestra palpable de que este parque había sido un camposanto. El ciudadano. Se muestra la lápida. Vean aquí como precedente de... Que fue panteón, ¿no? Que fue cementerio. Esta es la única que hay en todo este lugar. Sí. Esta y parece que hay una... Algunas por allá. En la parte de atrás del fondo. Ahí dice, señor Severo Márquez, quinto, falleció el 8 de enero de 1952. Más de estas lápidas. Pedazos de lápidas. Ya no completas, pero esta es la más completa. Incluso aquí, ahí está la piedad. Sí. La tumba completa. Y encima colocaron este material, que es como una bardita, una cornisa. Quizá la posibilidad de que algunos cuerpos hayan quedado en este sitio olvidados por sus familiares, provoque que las almas se encuentren intranquilas. De igual manera, quizá ese sea el motivo por el que los trabajadores y lugareños aseguren ver apariciones fantasmales. A veces oigo ruidos. Oigo ruidos. Pues sí, mis compañeros sí me han contado que los alzan, los agarran del cuello y que los alzan para arriba. Yo sentí como que algo se encimó atrás de mi espalda y sentí algo como mi espalda como tiesa, así, un escalofrío pasando. ¿Qué crees que haya sido? No sé si algún martito se haya querido subir o se subió, pero algo pasó, ¿no? Por otra parte, los trabajadores del lugar no descartan la posibilidad de que las extrañas manifestaciones sean provocadas por personas que han perdido la vida accidentalmente en este sitio. Pues hemos tenido por ahí accidentes fuertes. El último que tuvimos fue una de las niñas que estudia enfrente en una secundaria técnica, que por ahí en un juego mecánico, pues, en condiciones muy raras y muy extrañas, la niña pierde el equilibrio, venía sentada, asegurada y no sé de qué manera hace un movimiento brusco el juego y sale la niña proyectada, ¿no?, hacia unos fierros que tenía el juego y, pues, bueno, por ahí sufre un golpe muy fuerte que, bueno, concernó a toda la gente que en ese momento se encontraba y, bueno, en la ciudad, pues, también, ¿no? Seguimos el recorrido por este parque de diversiones, un parque que está cerrado al público en este momento, porque es muy tarde, es muy noche. Vamos hacia la zona donde comentan muchas cosas. Ahí dicen que han pasado un sinfín de cosas extrañas con unas figuras que se encuentran allí. Luisa, ¿tú has escuchado sobre estos objetos que de pronto cambian de posición o que incluso a veces los ven moverse en medio de la noche? Lo que pasa es que los espíritus tienen una energía muy especial y a veces se apoderan de ciertos objetos, en especial cuando son objetos humanoides, como pueden ser estos duendes. En este lugar cambia automáticamente la temperatura, se siente una energía diferente. Como si hubiera un ente que está cuidando y resguardando este sitio. Hay algo muy extraño, yo quiero que observen esto, miren. Pongan atención en los ojos, es muy escalofriante ver la mirada de una Blancanieves de este tipo. ¿Sientes algo? Sí, mira, pon tu mano aquí. Sí, en un objeto inerte no puedes sentir la energía, sin embargo aquí hay un flujo de energía, hay un calor que emana de este estatua. Sí, es un espíritu y es de un hombre. ¿Está aquí? Sí, está dentro de ella. No le gustan los niños. Ni la gente. ¿Su cuerpo estará aquí todavía, debajo de esta tierra, debajo de todo lo que está en el parque de diversiones? ¿De menos su cráneo, sí? Sí, me lo muestra, debajo de Blancanieves. Al estar en el lugar de la escalofriante figura de Blancanieves, ocurrió algo extraño. Un gato que se encontraba cerca de la zona, cambió su comportamiento repentinamente. ¿Vieron al gato? El gato está poniendo mucha atención a la figura de Blancanieves. Se dice que los gatos pueden estar en otras dimensiones, o algo así, escuchado, Lisa. Recordemos que los gatos es un animal sumamente especial. Se dice que está entre la delgada línea entre el bien y el mal. Es por eso que ellos no le temen a ninguna clase de espíritu. Al contrario, se sienten atraídos por él. Incluso trata de llegar a la cara. No puede. ¿Qué pasó, Lisa? Le llama muchísimo la atención la energía y ellos disfrutan de convivir con estos seres. Quizá esto confirmaba todo lo que la psíquica sentía al estar frente a la figura de fibra de vidrio. Curiosamente, uno de los vigilantes de la guardia nocturna asegura haber experimentado una extraña sensación al estar en este mismo lugar. En esa área de por aquí así, más o menos recogiendo la basura, aquí así, cuando, o sea, sentí que alguien me tocó esta parte de aquí. Y él le dije que, pues que no me espantara porque se supone que le estaba limpiando su área para que se quedara bonito. ¿No cree que es mucha coincidencia que detrás de usted se encuentra la mano de Blancañeves? Pues sí. ¿Usted qué cree que fue lo que ocurrió? Así es como terminamos la investigación de esta noche en el Parque de Diversiones en Veracruz. De aquí se dicen muchas cosas, pero lo que nadie puede negar es que aún caminamos sobre restos humanos que se encuentran debajo de nosotros. ¡Gracias!